Bien, hablamos ahora de los guatemaltecos que lamentablemente han fallecido en los últimos meses víctimas del coronavirus, la mayoría de ellos en Estados Unidos. Tenemos detalles en este momento con la periodista Jensi López. Buenas tardes. La cifra de guatemaltecos que han muerto en el extranjero a causa del COVID-19 ha incrementado. Hasta el pasado lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores reportaba el deceso de 102 con nacionales a causa del nuevo coronavirus. Estados Unidos es el país que reporta la mayor cantidad de muertes. Además, se reporta un fallecimiento en Ecuador y otro en México. A la fecha se registran 252 casos positivos de COVID-19 en guatemaltecos alrededor del mundo. De estos, 56 se han recuperado y 94 permanecen activos. Estados Unidos reporta también la mayor cantidad de casos activos con 81. Le sigue Canadá con 5. Mientras tanto, México, Panamá, España, Francia, Italia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Japón reportan un caso cada uno. Con este reporte regreso a Estudios Central.